Bueno, Gabriel, qué triunfazo, ¿no? Conseguir la victoria sobre el final y ganar unos tres puntos que, por cómo estaba el clima y por cómo estaba el campo de juego, valen muchísimo. Sí, fue difícil todo. Se nos complicó, como decís vos, nos empatan y gracias a Dios sobre el final pudimos quedarnos con los tres puntos que era hoy la meta. De local no se nos tienen que ir más puntos, así que gracias a Dios pudimos quedarnos con los tres puntos. ¿Te preocupa que generen tantas situaciones de juego, tantas situaciones de gol a favor y que les cueste convertir? Me preocupaba cuando comenzamos el torneo que no las generábamos. Yo quiero generarlas. Después, a medida que los jugadores estén un poquito más finos, si Dios quiere van a entrar, pero prefiero generarlas antes que no tenerlas. Se mantienen a seis puntos del líder. Volvió a ganar Juvenil, es un equipo que tiene claras aspiraciones de ascender, pero Universidad está ahí, está a tira de la punta, falta mucho todavía. Sí, yo a los chicos les decía que todos los equipos tienen un bajón y ojalá a Acción Juvenil le toque. Nosotros tenemos que estar ahí para cuando ellos tengan el bajón, estar ahí para dar el salto. Si estamos a seis, la idea es ganar, ganar todo lo que queda y esperar que ellos caigan. Se viene el deportivo ahora, otro encuentro muy difícil, como todos los del AVE, pero ante un equipo que también está en la misma situación que ustedes, esperando que se caigan los de arriba. Sí, el deportivo, el año pasado lo hemos enfrentado, son muchos jóvenes, chicos con dinámica. Nosotros estamos esperando jugar con el deportivo. Si Dios quiere que se juegue en Higuera, la cancha está hermosa. Ojalá salga un lindo encuentro y Dios quiera que los tres puntos también nos queden para nosotros. ¿Para qué está la universidad? ¿Para qué se armó cuando empezó esta temporada? Mirá, la idea es, la primera idea es buscar el ascenso. Es difícil, es muy largo y es como decir vos, está de esa. Pero hemos armado un buen plantel, se está trabajando muy bien y gracias a Dios ahora se nos están dando los resultados. Pero hay buen plantel, hay material y hay inferiores, que era la deuda que teníamos pendiente hace tantos años. Hoy estamos bien en el sub-19, estamos bien en primera y bien en todas las líneas. O sea, estamos mejorando muchísimo. Así que bueno, ojalá se dé lo que ansiamos todos, la cancha y el ascenso. Muchas gracias, Gabriel. Por favor, gracias a ustedes.